Vamos a convertir este número decimal, 793, a su equivalente de CD. Así que entonces, pues nosotros ponemos aquí nuestro número, por ejemplo el 7, y debajo del 7 vamos a poner nosotros 8, 4, 2, 1. Luego vamos a poner nuestro número 9, y debajo ponemos 8, 4, 2, 1. Luego ponemos nuestro número 3, que está, y debajo ponemos nuestro 8, 4, 2, 1. ¿Alguna duda hasta aquí muchachos? No. ¿Dudas? ¿No tienen dudas? No. A ver, entonces si no tienen dudas pregunto yo. Bueno, ¿de dónde se obtiene el 8, 4, 2, 1 muchachos? ¿Y por qué? ¿Se entendió? Sí. A ver, porque mire, porque nosotros tenemos aquí 2 a la 0 es 1. 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, y 2 al cubo es un 8. Entonces, como nosotros vamos a representar cada uno de estos dígitos en decimal a su correspondiente BCD, entonces para representar el número, cualquier número en decimal del 0 al 9, el número más grande, o sea que sería el 9, sería 1, 0, 0, 1. El 0, por ejemplo, tocaría 0, 0, 0, 0. Y solamente vamos a utilizar las combinaciones desde 0, 0, 0, 0, hasta 1, 0, 0, 1. Entonces, nada más requiero 4 bits para representar un número binario, un número decimal a su correspondiente BCD. Por esa razón, yo nada más voy a ocupar 8, 4, 2, 1. ¿Sí se entiende por qué o no, muchachos? Entonces, fíjate, ayúdame, si yo tengo aquí el número 7, ¿cuál sería su correspondiente número BCD? Pues serían 4 más 2, más 1, entonces ya tengo este 7 en BCD, sería este, y aquí completamos con un 0. ¿Se entendió? Sí. Ok, ya tengo mis 4 bits. Para representar un 9, ¿cómo sería? 1. 1, 0, 0, 1, 1, ¿se entendió? Sí. Para buscar un 3. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Entonces, yo lo único que tendría que hacer es borrar este signo de interrogación y entonces poner aquí 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y este sería el número decimal 793, su equivalente en BCD. ¿No es el equivalente? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? No. No es el equivalente exactamente en binario, sino es el equivalente en BCD, que son dos conceptos diferentes. ¿Se entiende un shock? Sí. ¿Alguna duda? No. 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 CC por Antarctica Films Argentina